Vivir en un primer mundo es algo que suele dotar a los gringos de una prepotencia constante, siempre infravalorando a los latinos, y esto no excluye el pugilismo profesional. A inicios de los 2000, el terrible Morales había dejado más que claro su estatus como una máquina asesina del puño, pero aún así estaban personas como Mike Juárez, que pensaban podrían construir su carrera sobre las cenizas del mexicano. Estás en Boxeo de Oro, el mejor canal dedicado al pugilismo en español, y presenciarás un encuentro entre voluntades férreas, dos guerreros que buscaban la gloria por motivos tan contrarios como el agua y el aceite. Te pedimos que te pongas cómodo, dejes tu me gusta, y no te pierdas ni un solo instante de esta contienda épica. Casi como un derecho de nacimiento, Eric Morales estaba destinado a alcanzar las altas ligas del mundo pugil desde que vino al mundo un primero de septiembre del año 1977. Morales era hijo de José Morales, un luchador que quiso transmitirle su pasión por este deporte y lo entrenó desde la tierna edad de cinco años. Un talento natural residía en Eric, y quedó más que demostrado al lograr una racha de 114 victorias al debutar como amateur. Las expectativas presentes sobre el muchacho eran estratosféricas, y todavía así, logró superarlas todas. Cuando debutó como profesional en 1993, derrotó a su rival en el segundo knockout, a menos de 20 segundos de iniciada la ronda. Todos los que se posaban frente a Morales acaban con sus voluntades destruidas derribados por knockout a pocos minutos, logrando incluso uno de los knockouts más rápidos de la historia, ganando a Ricky Hernández a 14 segundos de iniciar el combate. Los títulos fueron algo que llegaron con facilidad, y para el año 2000, Morales era uno de los héroes de México, y estaba considerado como uno de los mejores peleadores del mundo. Pero aunque Morales tenía el mundo a sus pies para comérselo, Mike Juárez apareció como un torbellino dispuesto a quitarle su título. Por ejemplo, Juárez carecía de una técnica compleja, no poseía grandes antecedentes, y había perdido 8 de las 30 batallas en las que participó. Pero como si tuviera la percepción de la realidad alteraba, aseguraba que depuraría la carrera de Morales para convertirse él mismo en el nuevo héroe nacional de Estados Unidos, obteniendo de vuelta todos los títulos ganados por Morales que, supuestamente, fueron robados por México. Eric Morales acaba de tener una de las mejores peleas de su vida contra Marco Antonio Barrera, pero temblaba de la emoción por hacer que Mike Juárez se comiera sus palabras y se arrepintiera de sus peores pecados. Desde el instante que Eric Morales tocó el escenario, empezó a calentar con una veloz sucesión de golpes, fuego en su mirada, y una disposición absoluta por alzarse con la victoria. Algo totalmente contrastante con Mike Juárez que, a pesar de sus asquerosos comentarios, se veía relajado y tan ligero como una pluma, como si no estuviera a punto de enfrentar al campeón de México. La arrogancia del gringo irritaba como una herida a Morales, y esto quedó más que evidenciado cuando fue el primero en atacar. Mientras Juárez buscaba tantear terreno, Morales empezó a atacar con un hub triple que terminó derribando a menos de un minuto de iniciar el encuentro. Mike Juárez quedó en shock por la entrada tan vergonzosa que hizo, y buscó por todos los medios pelear de igual con el mexicano. El pugilista estadounidense comenzó a moverse por el terreno con gran velocidad, soltando una fuerte combinación de derecha e izquierda. Morales no se quedó tranquilo, sino que buscó seguir incrementando la intensidad, aumentando el número de golpes, y lanzando un combo de uppercut con gancho izquierdo que casi derriba por segunda vez a Juárez, de no ser porque éste se agarró de Morales para evitar caer. Algo que tampoco debería caer es la calidad de boxeo de oro. Para evitar esto solo necesitamos que nos des tu apoyo dejando tu me gusta, comentando y compartiendo el vídeo en tus redes sociales. Todo esto nos ayuda mucho a seguir creando contenido y mejorar para próximos vídeos. La campana da final al primer asalto, y la perspectiva de los peleadores se intercambió totalmente. Mike Juárez transpiraba con pesadez, cansado por la intensidad ejercida, mientras que Morales se veía fresco como una lechuga, aunque con una cara de irritación. Cuando se retomó la pelea, Morales quiso ir con cuidado, preparándose para cualquier ataque con el movimiento de sus caderas. Sin embargo, el impacto nunca llegó, y fue Morales el que ahora rompió el hizo con un gancho de izquierda intenso. Mike Juárez ya no se centraba en una ofensiva directa, sino que prefería jugar con el contragolpe del mexicano. Esperaba los ataques de Morales para conectar su combo de golpes que le diera la ventaja. Esto fue efectivo haciendo retroceder al mexicano, pero este, haciendo honor a su apodo de El Terrible, le dio la vuelta a la situación de una forma que pudiera humillarlo todavía más. Le arrebató la estrategia a Juárez y procedió a defenderse de sus golpes para contraatacar cada que soltaba. Esta oportunidad sirvió para que el gringo acertara un volador en el cráneo de Morales y un cruzado en su pecho. No obstante, la fuerza azteca de Morales permitió que pudiera lastimarlo de gravedad con un menor número, conectando un uppercut que lo tiró una segunda vez a la lona, esta vez rompiéndole la boca a segundos de acabar el asalto. Perfectamente, el encuentro pudo culminar, pero el gringo quería seguir y lo permitieron, tal vez porque el combate se libraba en su país gringo. Así que, en el tercer asalto, Juárez decidió tomar la delantera con sus golpes directos y cruzados, pero ahora Morales no se iba a dejar amedrentar y atacó con fiereza, llevándolo hasta los extremos del ring y jugando con él como quisiera hasta que finalmente Mike Juárez volvió a caer al ring de frente a mitad de la ronda. Con la fuerza de un saco de cemento, el equipo de Juárez intentaba que siguiera peleando, pero este ni siquiera podía seguir su movimiento. Era evidente todo. El terrible Morales había ganado, aunque su rostro estaba lejos de mostrar felicidad. Aunque el mexicano había obtenido una nueva victoriosa, se mostraba irritado por toda esa situación. Que alguien tan inferior lo viera como basura y lo apoyarán, se preguntaba si acaso podría ser respetado algún, o su sangre mexicana era una condena al acoso. Hoy en día el peleador tiene su respuesta, cuando se ha convertido en una leyenda viviente del boxeo y uno de los mejores pugilistas de la historia. Si quieres conocer más sobre estos guerreros legendarios, puedes suscribirte a Boxeo de Oro para aprender más sobre estos encuentros de élite. Espero verte pronto en un nuevo video. Hermano, adiós.